Una cosa importante antes de empezar, reiterarme, es daros la enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Es un camino duro y a partir de ahora, como hemos dicho antes, Miquel y yo, empieza lo mejor. Lo mejor después de decidir, porque ciertamente decidir es una decisión compleja la que tenéis que tomar. Mi consejo es que la meditéis, que sopeséis los pros y los contras y que os miréis a vosotros mismos. Lo que hemos hablado antes, soy médico, soy cirujano, ¿qué quiero hacer? ¿Dónde lo puedo hacer? Me da para hacerlo y si no me da para hacerlo, como muy bien ha dicho Irene, no es un drama repetir el MIR, para hacer aquello que siempre has querido. Mi especialidad en una palabra, bueno, he utilizado más de una, porque era imposible resumirla en una palabra. Es una especialidad médica de cuatro años de duración. Bueno, eso ya lo sabíamos todos, como la mayoría de las especialidades médicas. Trata de una patología importante y prevalente, ¿vale? Es una parte fundamental de la hospitalización de cualquier hospital, ¿vale? Cualquier internista tiene que saber mucho digestivo. El 50% de la medicina interna es patología del aparato digestivo, ¿vale? Es muy amplia y variada. Tanto es así que en sí misma es inabarcable. Yo cuando veo a los internistas, que tienen que saber un poco de todo, pues ya me parece, si digestivo ya me parece inabarcable, no me quiero imaginar la medicina interna, ¿vale? Entonces, esta es una de las cosas que a mí me gustó. También os voy a contar por qué elegí yo digestivo, a ver si os ayuda. Una de las cosas que me gustó es que tenía un campo más acotado, pero que en sí mismo tratamos el órgano más grande de nuestro cuerpo y eso es muy importante, ¿vale? Y con una gran cantidad de órganos vitales, no solo el corazón, tenemos varios en el aparato digestivo. Es muy clínica, pero a la vez muy técnica. Y este es el punto fundamental, diría yo, de digestivo, que es una medicina interna plus. Me perdonen los internistas, porque tenemos una parte muy importante de interna, pero tenemos las técnicas solo comparables, tal vez, la variedad, complejidad y lo propias que son con cardiología, ¿vale? Bastante resolutiva, al igual que decía Edu de la cardio. Tenemos nuestras técnicas, nosotros nos lo guisamos y nosotros nos lo comemos. Hacemos nuestras endoscopias para diagnosticar nuestras cosas. Tratamos nuestros tumores, incluso el hepatocarcinoma, como luego veremos. Tratamos nuestras patologías urgentes, ¿vale? Otro punto fundamental, que no lo he puesto aquí y que a mí también me gustó, porque yo cuando empecé la carrera tenía alma de intensivista, pero poco a poco me fui perfilando hacia esto. Y es que digestivo tiene pacientes críticos, pacientes que se ponen muy malos y que se pueden inestabilizar rápidamente, ¿vale? Con posibilidades laborales, ya sea por la propia clínica, en todos los hospitales, como os he dicho, hay digestivo, es una especialidad muy versátil, muy interna. Pero también muy importante por las técnicas. Se hacen muchas endoscopias, sobre todo colonoscopias, se van a hacer más en la pública, en la privada. Se está empezando a cribar el cáncer de colon. Esos son miles y miles y miles de colonoscopias, ¿vale? Y eso es trabajo, ¿vale? Tal vez no te quieras dedicar toda tu vida, o sí, a hacer endoscopia, pero bueno, es una opción que hay que tener en cuenta. Y por último, es una especialidad, como todas las médicas, que, bueno, y además que es nuestro deber, con muchas posibilidades investigadoras, ¿vale? Se puede investigar en cualquier sitio, pero digestivo es uno de los sitios donde más se puede investigar, donde más hay una investigación muy efervescente, pues en un montón de aspectos, ¿vale? Hepatitis víricas, enfermedad inflamatoria intestinal, hepatocarcinoma, helicoacter pylori, por lo que te guste. Campo de actuación. ¿Qué os voy a decir? Acabáis de estudiar os digestivo, que es la asignatura más importante para el MIR. ¿De qué nos ocupamos? Pues de todo, desde la boca hasta el ano, incluido el páncreas y el hígado, que es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Esófago, trastornos motores, reflujo, esofagitis, cáncer. Como veis, el cáncer está en todas partes. A quien le gusta el punto de la oncología, que también es interesante, nosotros nos dedicamos sobre todo al diagnóstico, pues vamos a tener los cánceres digestivos que están en todas partes, incluido el de colon, que es el cáncer más frecuente de todos. Estómago y duodeno, helicoacter pylori, dispepsia. Tenemos mucha patología funcional, ¿vale? Mucha patología de consulta, de crónicos. Intestino, enfermedad inflamatoria intestinal, un mundo en sí mismo, una subespecialidad, ¿vale? Que prácticamente no se rota hasta que está muy entrada la residencia. Otra cosa muy interesante de esta especialidad es que es muy variada, como he dicho, y aquí lo estáis viendo. Tú en la planta puedes tener ingresado una impactación esofágica, al lado un brote de colitis ulcerosa, más allá una colangitis y luego un cirrótico descompensado con encefalopatía y al lado otro que tiene un hepatorrenal. Pues como veis no tiene nada que ver y tienes que saber un poco de todo, ¿vale? Y esto es lo bonito. Páncreas, otra subespecialidad en sí misma, vías biliares, colangitis, colecistitis, coledocolitiasis, todo patología muy de planta. Y luego la otra gran parte del digestivo, el hígado. El hígado en sí mismo podría ser otra especialidad de la medicina, que la eligieras aparte. Pero tenemos la suerte de que además está metido en gastro. Hepatitis víricas, algo que va a ser la bomba dentro de muy poco, ¿vale? Van a venir unos fármacos, que esto va a ser la revolución que hubo como en el 95 con el VIH con el Targa. Se va a curar la hepatitis C con lo que viene. Los fármacos que vienen son impresionantes, ¿vale? Y esto es muy importante, ¿vale? Porque hay mucha investigación, se va a mover mucho dinero aquí y se van a tratar muchos pacientes antes de que se hagan cirróticos, antes de que hagan hepatocarcinoma. Porque no olvidemos que la cirrosis hepática es la tercera causa de muerte en personas jóvenes, en personas en edad laboral, tercera, cuarta, ¿vale? Así que tratamos a pacientes graves, tratamos a pacientes jóvenes, ¿vale? Que muchas veces su única opción es el trasplante. Eso tenéis que tenerlo en cuenta, también por la responsabilidad que conlleva, ¿vale? No solo pacientes inestables, o sea, graves agudamente, sino pacientes que están graves crónicamente hasta que les llega un hígado. Bueno, la variedad de patología hepática es brutal. Tumores hepáticos y el rey, el hepatocarcinoma. Un tumor con alta mortalidad y que, por así decirlo, había estado olvidado de la oncología. Gracias a eso, es un tumor que tratamos los gastroenterólogos. Indicamos las técnicas locales, la cirugía. Es el único tumor que se cura con un trasplante y, además, también hay quimioterapia sistémica para este tumor y la ponen los gastroenterólogos. Si os gusta la parte de onco, también se trata. Y el trasplante hepático, un mundo en sí mismo, ¿vale? Excepto la operación y la UCI, desde que el paciente llega al trasplante. Y todo el seguimiento lo hacemos nosotros. ¿Relación con otras especialidades? Pues por este mismo motivo, con todo, con los cirujanos, evidentemente, con radiología, intervencionista, nefrólogo. Nuestros cirróticos tienen el riñón para arriba y para abajo constantemente. Con oncología, con cuidados paliativos, ¿vale? Nuestros pacientes se mueren, ¿vale? Y muchas veces no podemos hacer mucho por ellos, salvo el trasplante, y en ocasiones ni eso. Tenemos que saber cuándo poner el límite de nuestra actuación. Con psiquiatría, pacientes alcohólicos, ¿vale? Hay muchos en la planta. Pacientes complejos, todos ellos, los cirróticos, los alcohólicos. Con enfermedades infecciosas, manejamos cantidad de antibióticos. Con nutrición, nuestros pacientes están en ayunas, necesitan sondas nasoyunales, necesitan nutriciones parenterales, etc. Técnicas propias, la otra gran parte de digestivo. La ecografía, la paz, la biopsia, la actualización, todo lo que lleva. Esto es muy importante, que en el hospital al que queráis coger plaza, lo lleven los gastroenterólogos y no los radiólogos. El fibroscan, podemos, sin necesidad de hacer una biopsia, estimar cuál es la dureza o el grado de fibrosis que tiene un hígado. La paracentesis, una técnica sencilla, tanto diagnóstica como terapéutica, que todo médico general debería saber hacer. Las técnicas funcionales, algo un poco más específico, que se ha rotado de más mayor, pHimetría, manometrías. La hemodinámica hepática y la biopsia transyugular, es algo en lo que no se suele rotar, pero también son técnicas propias de los gastroenterólogos, a quien le guste, o se puede hacer una rotación externa o lo que sea. Y la reina, que es la endoscopia, evidentemente. Al igual que ha dicho Edu, nosotros también operamos, en este caso a través de la boca y a través del ano. Quitamos pólipos en el colon, drenamos la vía biliar, que hasta hace poco hacía falta rajar la barriga, la conseguimos drenar a través de la boca, sin necesidad de cirugía, en la CPR. La condoscopia, se pueden pinchar adenopatías, se puede pinchar el páncreas, hacer alcoholización del plexo celíaco, del plexo solar alrededor del tronco celíaco, para el dolor en la pancreatitis crónica. Multitud de técnicas, hemostásicas, diagnósticas, biopsias. Puntos positivos, no me quiero repetir más. Las técnicas, la clínica, la interna. Son pacientes con grandes síndromes, lo cual me parece a mí muy bonito. El síndrome malasortivo a estudio, la entericia a estudio, el síndrome constitucional, el dolor abdominal. Pues eso, ganando síndromes complejos y desafiantes. Posibilidades de trabajo, de subespecialización. Ojo, no olvidemos que nuestro objetivo es formarnos como gastroenterólogos generales. Pero luego ya habéis visto la cantidad de ramas que hay para lo que os guste. No tiene nada que ver alguien que hace trasplante con un endoscopista, con alguien que pasa planta o consulta general de gastro. Mucha investigación. Y puntos negativos, ¿no? No todo el monte es orégano. Evidentemente, hay muchos puntos negativos. La propia amplitud, como os he dicho, da la sensación de ser inabarcable, ¿no? Como decía José, mi R mayor que dio esta misma charla el año pasado, quien mucho abarca, poco aprieta. Y al final, pues, acabas dominando más unas cosas que otras. Eso es inevitable. Compleja. Pacientes de difícil manejo. Los cirróticos, por decirlo colocadamente entre comillas, pues, casi nadie los quiere. Son pacientes que al final solo llamamos los gastros. Son pacientes muy complejos, en los que hay mucha ciencia, pero también mucho arte para tratarlos y para seguirlos, ¿vale? Y que nadie entiende, ni siquiera los propios gastroenterólogos, con todas las complicaciones que tienen. Mucha patología funcional. Bueno, esto es un punto positivo y negativo a la vez. A quien no le guste, pues, este es una dispecia orgánica, un intestino irritable. Tal, menuda tontería. Bueno, no. Las personas también sufren por estas patologías, por intestino irritable, sin ir más lejos. Y también tenemos que tener, y es lo que parece a mí interesante, saber diferenciar lo que es grave de lo que es funcional, ¿vale? Mucha responsabilidad. No solo por los pacientes que manejamos, sino por las técnicas, ¿vale? Las técnicas tienen sus complicaciones y los pacientes se pueden morir de la complicación de una técnica, ¿no? Igual que los cirujanos con sus operaciones. Tienen la responsabilidad de las técnicas que hacen. Y un punto negativo a mi forma de ver es que, con lo amplia que es, al igual que cardiología, esta especialidad probablemente necesitaría algún año más para terminar de hacer una formación adecuada, ¿no? Ahora son cuatro años. Bueno. La residencia y las rotaciones. El primer año, como ha contado Edu, cualquier médico de una especialidad médica debe ser internista, medicina interna, más o menos otras relacionadas, urgencias, UCI, infecciosas. Y normalmente hay un primer contacto con la planta de digestivo, tres meses, en mi hospital. De R2, R3, pues va rotando ya en tu servicio por lo que toque, hospitalización, endoscopia, ecografía, trasplante, ¿no? Son los cuatro grandes bloques. Y de R4 ya, cosas un poquito más especializadas, rotación externa, o si en tu hospital no tienen trasplante, te vas a ver el trasplante, motilidad, endoscopia avanzada con CPR y econdoscopia, etcétera. Las guardias de primer año normalmente son de puerta, yo creo que así debe ser, como ya he dicho, como nuestra formación de internista general, pues hay que hacer guardias de puerta, ¿vale? En algunos hospitales ya empiezan a hacer incluso guardias de digestivo. De R2, R3, R4, depende del hospital, tenemos varias opciones. O guardias de planta de interna, o guardias solo de endoscopia, es decir, a ti te llaman para hacer la técnica, tú no valoras clínicamente a ningún paciente y lo ideal, que lo tienen algunos hospitales solo, es guardias de digestivo. Tú haces todo, valoras clínicamente si te llaman desde la puerta o si te llaman desde un paciente de la planta que se ha puesto malo y además hacer las endoscopias cuando te llamen. Más o menos urgencias. En algunos hospitales como en el mío, incluso de mayores, al menos seguimos teniendo una guardia de puerta al mes. Fundamentos para elegir hospital. Bueno, como en las especialidades médicas y como habéis ido oyendo a lo largo de todas las charlas, cada una de las grandes especialidades, hospital grande, ande o no ande. Hay que ver casuística, tenemos que tener muchas camas, muchas técnicas, muchas salas de endoscopia y de ecografía. El número de residentes por año, como lo ha explicado Edu, uno puede decir más, tres, cuatro, pues según las guardias a las que toques. En mi hospital también, como luego veréis, pues somos demasiado residentes y tocamos a pocas guardias. Tal vez uno menos sería ideal, pero bueno. Interna potente y que se ingresa, pues como en todas las especialidades. En algunos hospitales el hígado lo llevan internistas, pues ese para digestivo no está tan bien. ¿Y qué se ingresa? Pues hay veces que simplemente por arbitrariedad patologías digestivas ingresan en cirugía o en digestivo. Pues hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Estructura del servicio, cuántas camas hay, cómo es la estructura de las rotaciones, cómo es el servicio de endoscopias y de ecografía dentro del servicio, tipo y número de guardias que se hacen y si se libran, ¿vale? Esto siempre preguntadlo. ¿Qué hace el residente? Balance solo acompañado, ¿vale? Si el adjunto está localizado o no. Ambiente entre residencias y en el servicio en general, fundamental. A mí es una de las cosas que más valoré y que más me llevó a elegir el hospital que elegí, ¿vale? Ver que haya buen rollo entre los resis, que los adjuntos se porten bien, que haya buena supervisión, buena docencia. Pues esto siempre es de agradecer. Y posibilidades de investigación en docencia. Esto, estés donde estés, puedes investigar. Cada uno se marca su camino y siempre hay algo que hacer, ¿vale? Hay sitios más punteros, pero bueno, esto en cualquier sitio realmente puedes. Ranking nacional, bueno, algo que me ha costado mucho hacer y más o menos he sido de la misma estructura que Edu en la charla anterior. En primer lugar, el bloque del Ramón y Cajal y el Gregorio Marañón. Dos grandes hospitales que se acabaron bastante rápido el año pasado y que tienen de todo, ¿vale? Puntos negativos del Ramón. Bueno, que tocamos a pocas guardias porque hay muchos residentes y que no tenemos unidades sangrantes, ¿vale? Pero, sin embargo, es un hospital muy equilibrado, con muy buena docencia, con muy buen ambiente en general. Del hospital Gregorio Marañón, puntos positivos, que sí tienen unidades sangrantes y que al quedarse dos residentes de guardia, pues tocan a más guardias, ¿vale? Sin embargo, pues ellos se meten ya más en digestivo desde el principio, lo cual a alguien le puede gustar, pero a lo mejor la primera rotación que te toca es endoscopia. Y ese no es tu objetivo. De primer año tú tienes que hacer medicina interna. La Paz, un hospital que también está muy bien para formarse, que tiene muy buenas técnicas y, bueno, como único punto positivo, pues tal vez sea un poco más pequeño el número de camas y la casuística que se ve. Luego, todos los grandes hospitales de Madrid están muy bien. El 12 de octubre, como punto negativo, es que el trasplante lo llevan los cirujanos. Es una cosa que hay que tener en cuenta. El Puerta de Hierro, el Clínico, La Princesa, un hospital pequeñito, pero que también está bien. Y luego los hospitales periféricos, ¿vale? Getafe, Alcorcón… Ah, bueno, ahora que lo veo. Aquí arriba a la derecha tenéis el último número que se cogió digestivo en España. Como veis, es un 3.920, o sea, que se acaba bastante tarde, ¿vale? En Cataluña, tampoco conozco muy bien los hospitales catalanes y no me quiero extender mucho aquí porque… Bueno, son de Barcelona, todos ellos, porque hay unas jornadas específicas para Cataluña y Barcelona que a quien le interese allí recomiendo verlas. También se subieron a YouTube. Belviche, el Clínic, el Clínico Hospital en Investigación Puntero a nivel nacional e internacional, ¿vale? Siempre se ha dicho que los residentes, la docencia está un poco más descuidada, pero bueno, no lo sé exactamente porque no he preguntado. Y el último, lo que se ha comentado, el Valdebrón, que es el hospital en el que tiene una interna muy, muy potente y el hígado lo llevan los internistas. Por eso está en último lugar. Y bueno, en general en toda España hay gran cantidad de hospitales terciarios, grandes, muchos de ellos con trasplante, en los que te puedes formar estupendamente como gastroenterólogo general. La FE, la Risaca en Murcia, el Marqués de Valdecilla, el de Santiago, Lozano Blesa en Zaragoza, etcétera, etcétera. Todos ellos hospitales muy potentes en digestivo. Bueno, nada más. Muchas gracias por vuestra atención y espero haberos ayudado.